Partamos de la base de que la semana pasada esta misma asamblea había rechazado la propuesta del gobierno a partir de lo que ofreció el Ministerio de Educación y que en coincidencia con más del 60% de los sindicatos de distintas federaciones, ese rechazo fue muy evidente. En función de eso, la asamblea se había dado un cuarto intermedio para determinar el plan de lucha que inició esta semana. Ya estamos en plan de lucha porque ya se están haciendo acciones de visibilización a través de panfleteada digital y ahora papel. La asamblea se había dado este cuarto intermedio para terminar de definir el resto de la semana en coincidencia y unidad con el resto de asociaciones de base del Frente de Asociaciones y de la Cone de Histórica. La Cone de Histórica esta semana no inició las clases, tiene jornadas de paro y protesta desde el 13 y muchas de las asociaciones de base en las que confluimos nosotros están también en jornadas de protesta y paro definiendo la modalidad durante estos días, martes y miércoles. En el caso de esta asamblea, ya teníamos actividad propuesta desde la semana pasada que era confluir mañana miércoles con alguna acción de visibilización en la Comisión de Transporte que se reúne acá a partir de las 11 de la mañana. Después marchar y apoyar la lucha de los trabajadores de la salud que también se desarrolla en la ciudad a partir de las 10 de la mañana. Va a haber compañeros en una asamblea y en otra. Para el jueves la propuesta de lucha es panfleteada y una clase pública y abierta en coordinación, en principio acá presente siempre, en coordinación virtual con algunas otras asociaciones del FAP que hay que coordinar. El viernes la propuesta es un paro sin asistencia a los lugares de trabajo con acciones de visibilización en la ciudad. Nos vamos a reunir, nos vamos a concentrar a partir del mediodía, desde las 12 en la Plaza Central con una radio abierta y también panfleteada. Y el lunes continúa con jornada de protesta en la universidad coincidiendo con el festival que da bienvenida a los ingresantes acá en la Biblioteca Central también con una radio abierta y una panfleteada.